Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidas, gracias por conectarse, todo es tan puntual. Y empezamos con la capacitación de hoy. Hoy vamos a tocar un tema un poquito diferente, hemos estado viendo los primeros pasos que hay que hacer para el negocio, que es el ser el producto del producto, ¿no? Integrar el producto y el estilo de vida de doTERRA, que sería el primer paso, el más importante. Y hoy día seguimos con la quinta capacitación. Voy a compartirles la pantalla. Ok, entonces vamos a empezar con nuestra quinta parte. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar del mentor del Appliner, quien lo apoya a uno cuando está empezando a hacer el negocio. En este caso sería yo. No necesariamente es la persona que los ha inscrito. A veces la persona que los ha inscrito no se dedica al negocio o no tiene tiempo para hacer estas capacitaciones, pero siempre alguien en la cadena, yendo hacia arriba, va a dedicarse. Y es ahí donde uno tiene que acudir para poder salir adelante y hacer de este proceso un proceso más rápido y eficiente. Entonces acá vamos a ver cómo los tips que nos dan para trabajar con el mentor nos dicen, asóciate con tu mentor por la importancia que tiene en el desarrollo del negocio. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es? ¿Por qué es importante tener un mentor? Alguien que lo guíe a uno en el negocio. Dicen que realmente hace la diferencia. ¿Y qué hay que tener en cuenta cuando uno quiere trabajar con un mentor? Hay que establecer las expectativas de una forma bien clara, hay que ser transparente. Si uno quiere hacer el negocio, tiene que haber una muy buena comunicación con el mentor. El mentor tiene que saber cómo quiere hacer uno el negocio. Si lo quiere hacer a medio tiempo, si se va a dedicar en un 100%, porque es también de eso que dependerá cómo va a trabajar el mentor con cada uno de ustedes. Si le va a dedicar más o menos tiempo, eso va a depender también del tiempo que ustedes le quieran dedicar. Porque obviamente una persona que va a trabajar, por decir algo, tres veces a la semana, necesita menos dedicación que una persona que va a trabajar todos los días. Y es muy importante saber a qué atenerse para que no hayan malentendidos y que uno no tenga expectativas que no se cumplen. Entonces uno se siente frustrado, ya sea el mentor como el distribuidor que quiera hacer el negocio. Por eso es muy importante que quede muy claro, compartir las expectativas que se tiene, el tiempo que se le va a dedicar al negocio, los sueños, las esperanzas. Porque eso hace que sea una relación más eficiente y que no hayan males entendidos. Y algo muy importante es entender que el éxito no está en llegar a un punto. Lo he escuchado ya en muchísimas capacitaciones de liderazgo que las personas dicen, bueno, cuando sea, vamos a ponerles nombres de rango, que es lo más fácil. Cuando logren de rango, cuando sea diamante. Pero llegan a lo que querían y se dan cuenta que no les llena la vida como habían pensado, que no termina ahí el camino. Y yo creo que lo más importante está en entender el éxito no como un lugar al que uno quiere llegar, sino como todo un camino, todo un proceso. Porque a medida que uno va dando pasos y va alcanzando las pequeñas metas que uno se pone en el camino, siguen habiendo otras metas que uno puede hacer. Se puede ver desde el punto de vista de rango, se puede ver desde el punto de vista de ingresos, se puede ver desde el punto de vista de cuántas vidas puedo impactar. Porque también eso es una meta que uno puede tener, ¿no? Poder impactar a muchas personas y cuanto más mejor, porque realmente hacemos un cambio en la vida de las personas. La mayoría de las personas siempre dice que hay un antes y un después de doTERRA. Entonces, ver el éxito no como un punto fijo al cual yo quiero llegar a un destino, sino verlo como en el proceso de poder seguir avanzando y creciendo, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista personal. Porque a medida que vamos a ir avanzando en estas capacitaciones se van a dar cuenta que para ser líder hay que desarrollar también muchas cosas que tengan que ver con el liderazgo, pero no solamente eso, sino lo más importante es desarrollarse como ser humano, ser cada vez mejor ser humano, mejor en lo que hace uno profesionalmente y mejor como persona es la manera de llegar a ser un buen líder y poder dar el servicio que queremos dar. Algo importante de tener en consideración es que no todos tuvieron líderes y las personas, varias de las personas más exitosas en doTERRA nunca tuvieron líderes, sobre todo al principio, cuando era nueva la empresa, había poca oportunidad de compartir, no había mucha gente con experiencia en la empresa, entonces esas primeras personas son las que se han abierto el camino sin tener a alguien que los apoye. Pero sí es importante y va a ser la diferencia cuando se tiene porque se acorta el proceso y se hace el trabajo mucho más eficiente, pero no es que no se pueda sin eso. Contamos ahora con una gran ventaja en doTERRA, doTERRA ahora nos está dando muchas herramientas que han sido justamente creadas por esas personas que en un inicio hicieron el negocio y no tuvieron mucho apoyo, no tuvieron muchas personas que las guiara y tuvieron que aprender tratando, cometiendo errores y para que las personas que las sigamos no perdamos, entre comillas, tanto tiempo cometiendo errores para aprender, han creado esta guía de la que estamos hablando en todas las capacitaciones y en base a la cual se ha creado esta capacitación, la guía de Construye el Negocio o por las siglas en inglés BBG. Entonces realmente tenemos ahora mucho apoyo, tenemos muchísimas herramientas a las cuales podemos acudir, hay varias capacitaciones, videos que podemos usar de doTERRA y que nos van a ayudar en el proceso. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el éxito depende solamente de uno, o sea, la responsabilidad real de poder ser exitoso en esta profesión solamente depende de uno mismo, uno tiene que tomar como toma la vida en sus manos y salir adelante que claro, es indispensable poder apoyarse en lo que encontremos en el entorno, en este caso son las herramientas de doTERRA y el mentor en este caso sería yo la mentora y voy a hacer mi mejor esfuerzo para poderlos apoyar como cada uno de ustedes lo desea y eso lo vamos a ver individualmente. ¿Qué se puede esperar de un mentor? El mentor debiera de creer en el distribuidor que desea desarrollar el negocio, mostrar, no solamente mostrar, sino estar preocupado y apoyarlo para que llegue al éxito y confiar en que el distribuidor tiene un compromiso, ¿no? Porque cuando uno decide hacer el negocio de alguna forma se compromete, no solamente con el mentor, sobre todo y lo más importante se compromete con la gente que uno inscribe porque son personas que han confiado en uno para empezar a usar el producto para que uno los apoye en el uso de los aceites esenciales y es a ellos que uno se debe. ¿Qué más se puede esperar del mentor? Que pueda distinguir las habilidades que cada uno de los distribuidores que quiere hacer el negocio tiene porque es muy, muy importante conocer las fortalezas y las debilidades de cada persona para poderla guiar al éxito. ¿Y por qué digo eso? Es la responsabilidad de alguien que está enseñando el camino poder reconocer esas características en cada una de las personas que ha puesto la confianza en uno para salir adelante porque no tiene sentido fomentar que una persona haga algo si eso se basa en su debilidad. Todos tenemos debilidades y todos tenemos fortalezas. Entonces es muy importante reconocer esto para poder, en base a las fortalezas, crear una forma de trabajo para la persona para que pueda rápido llegar al éxito. Doterra trabaja con una empresa que se llama Gallup, que es muy interesante, que nos puede ayudar a encontrar nuestras debilidades y nuestras fortalezas. No siempre somos conscientes de cuáles son nuestras debilidades o también cuáles son nuestras fortalezas. Y es muy importante para poder basarse en ellas y salir adelante con éxito y en un tiempo más corto. No tiene sentido que yo siga tratando de hacer todo sabiendo que hay temas en los cuales yo no tengo mucha capacidad. Haría mucho más sentido delegar en esos puntos el trabajo a una tercera persona o trabajar en conjunto con el equipo repartiéndonos el tipo de trabajo según la habilidad de cada uno. Entonces eso es muy importante. Es importante ser positivo, honesto y trabajar con integridad, sobre todo el líder, el mentor, porque estamos dando el ejemplo y porque es además la única forma de poder trabajar a largo plazo, de construir algo sólido y que la gente confíe en uno. De solamente de esa manera vamos a poder trabajar en unión sin tener problemas y realmente salir pronto adelante. Es muy importante también la retroalimentación. El líder debe de poder comunicarle a los distribuidores que desean hacer el negocio cuáles son las prioridades. Por ejemplo, en esta capacitación hemos visto que hay muchas cosas que hay que hacer, hay muchas cosas que son importantes, pero hay unas que son más importantes que otras. Y, por ejemplo, dar capacitaciones es importante, pero más importante aún es poder contactar a personas e invitarlas, porque si yo misma no puedo dar una capacitación porque no tengo el conocimiento, sí puedo empezar a hacer el negocio y llevo a la persona a capacitaciones de mi mentor o de otra persona en el grupo o en la organización o presentaciones de la empresa para que la persona nueva aprenda a usar los aceites esenciales. No tengo que saberlo todo, pero lo indispensable acá, y recuerden lo que decíamos en las capacitaciones anteriores, es contactar a personas y compartir con personas el bienestar de doTERRA. Y acá hay algo muy importante. Yo estoy diciendo compartir el bienestar de doTERRA, como si vendiéramos bienestar en botellitas, porque es esencial entender y aprender a ofrecer una solución y no un producto. Obviamente que llega a través del producto, pero lo primero que vamos a hacer es decir, tengo una solución a tu migraña, tengo una solución a tu estreñimiento, tengo una solución a lo que sea. Haciendo esto o tomando esto, vas a dejar de padecer. Entonces queda como en segundo plano. En primer plano siempre debe estar la solución que ofrecemos a un problema. Entonces, como decíamos, recuerden siempre lo más importante es escuchar para entender a la persona con la que hablamos y poder ofrecer lo que necesita. Y es también importante la retroalimentación que puede dar el mentor con respecto a cómo uno está realizando el trabajo. Poder dar lo que se llama una crítica constructiva o dar consejos, cómo uno puede alcanzar sus metas de mejor manera. Entonces es muy importante que el mentor tenga esa capacidad de ver las debilidades para dar consejos, para fortalecer o concentrarse más en las fortalezas de las personas para que salgan más rápido adelante. Y claro, esto es muy importante que no solamente venga de la teoría, sino también de la experiencia. Entonces son las cosas que, las características que debiera tener un mentor, lo que debiera de hacer el mentor y lo que espera desde otro punto de vista el distribuidor que desea hacer el negocio. ¿Y qué espera un mentor de un distribuidor? Lo mismo, que sea positivo y entusiasta y sobre todo que tenga vocación de servicio. Como hemos dicho, nosotros debemos de escuchar para entender qué necesidades tiene nuestro interlocutor, porque lo que le vamos a dar es una solución. Este trabajo realmente necesita vocación de servicio, porque estamos acá para servir a los demás y para mejorar su calidad de vida a través de los productos de doTERRA. Entonces, si uno quiere tener éxito, y yo creo que todos los que participamos, es eso lo que queremos lograr, porque la mayoría de personas que hacen el negocio de doTERRA no ha empezado, mejor dicho, no está haciendo el negocio porque vino a hacer dinero. Normalmente la gente empezó con el producto, quedó tan maravillado con el producto que ha querido compartirlo y en ese proceso se ha dado cuenta que lo puede hacer con negocio. Y es así como se han formado la mayoría, no todos obviamente, pero sí la mayoría de los líderes. Entonces, tener vocación de servicio es muy importante. Es importante que el distribuidor esté abierto, abierto a sugerencias, es decir, que se deje instruir, que escuche los consejos que se le dan para mejorar en el proceso, porque todo esto es un proceso y todos necesitamos ese proceso de aprendizaje. En cada fase, cuando uno trabaja en un nivel, cada fase tiene otras características y uno siempre tiene que ir desarrollándolas y aprendiéndose. Es como la vida, ¿no? Uno nace y es hijo y tiene que aprender a ser hijo, pero luego uno es padre y tiene que aprender a ser padre. Entonces, esto también tiene un proceso así en donde uno va pasando de aprender a usar el producto, luego de compartirlo, luego de dar seguimiento y dar nuevos consejos para que se pueda usar el producto en todos los aspectos de la vida, apoyarse en todo lo que sea saludable y luego ser un ejemplo para poder ser un buen líder, ¿no? Entonces, hay que estar dispuesto siempre a aprender. Y eso, por otra parte, es lo bonito de esto, que nos apoya, nos ayuda y nos obliga a ser mejores cada día para llegar a las metas que deseamos. Es importante ser confiable, honesto, igual que el mentor, ¿no? Son características, digamos, que se necesitan y también persistentes. Recuerden la importancia de ser persistente en este negocio. Recuerden que en varias oportunidades, lo he dicho, y siempre se repite en todas las capacitaciones a las que yo he asistido del liderazgo, se repite muchísimo. Nunca renuncies en un mal día. Como en cualquier profesión y en cualquier situación de la vida, hay momentos buenos y hay momentos que no lo son tanto. Entonces, no hace sentido renunciar en esos momentos, porque si uno renuncia en este momento, nunca va a realmente lograr la meta. Hay personas que las logran muy rápido, otros se demoran más. Depende de varios factores, no solamente de la habilidad de cada uno, sino de muchos factores más. Pero si uno no sigue insistiendo, no lo va a lograr. Y todo el que ha llegado a su meta o a algo más grande en esta profesión dice lo mismo. No importa con qué empresa esté, no importa qué producto tenga, todos dan el mismo consejo. No renunciar nunca en un mal día, ser persistente, porque así como hay momentos buenos, hay momentos que no lo son, en donde hay que enfrentar situaciones difíciles de resolver, situaciones en donde uno cae, digamos, hacia atrás, en lo que había avanzado. Pero lo que hay que hacer es seguir. Y de eso estoy convencida, el que sigue y persiste lo logra. Como he dicho, y en esta profesión eso es muy aplicable. Es importante que el que quiere hacer el negocio, el distribuidor que quiera hacer el negocio, esté abierto y que quiera seguir y que confíe en los procesos que se le recomiendan, como esta capacitación. Esta capacitación ha sido creada por más de 10 personas diferentes que han tenido mucho éxito en la profesión y en doterra. Entonces, no solamente en la profesión, que el que hace esa profesión tiene muchas características que son iguales, independientemente del producto que se ofrezca, pero otras que son, que varían según el producto que se ofrece, ¿no? Y aunque hay lineamientos básicos y hay muchos consejos que debemos de seguir para ser eficientes, también, por otro lado, este negocio se puede hacer de muchas maneras. Así como veíamos, y repito mucho, porque me parece muy interesante que personas hayan logrado el éxito en corto, en tiempo muy corto, ya sea haciendo este negocio exclusivamente online o exclusivamente en forma presencial. Y uno puede lograr en el mismo tiempo los mismos resultados sin importar cómo lo haga uno desde este punto de vista. Entonces, sí hay mucha libertad para personalizar este negocio a lo que uno, a las fortalezas que uno tiene y a lo que uno le gusta hacer. Entonces, eso es muy importante porque como vamos a ver el éxito como un proceso, o sea, no un destino, vamos a también disfrutar si lo hacemos a nuestra manera teniendo claro en consideración esos consejos básicos, ¿no? Entonces, es muy importante también que el distribuidor que está haciendo el negocio personalice su modus operandi, ¿no? Que personalice el modo en el que trabaja para tener éxito. Entonces, en base a los lineamientos generales que nos ayudan a no cometer errores, adaptarlo a cada uno, ¿no? Y por eso también es importante no solamente las capacitaciones que se dan en grupo, sino tener un horario fijo en el cual uno trabaje con el mentor para justamente ajustar esto porque todos estamos en situaciones diferentes y todos tenemos capacidades diferentes, fortalezas diferentes, ¿no? Y como veíamos, es muy importante siempre seguir estudiando, aprender, porque de eso se trata. Como veíamos, cada fase es diferente, entonces cada fase va a requerir otros conocimientos, otra preparación y uno va a ir aprendiendo y creciendo con la profesión. Es importante ser resiliente, encontrar soluciones y no siempre excusas. Siempre hay un motivo por el cual algo no funcionó, pero no nos ayuda mucho el tener una excusa por el cual no funcionó. Más nos ayuda es ver por qué no funcionó, reconocer eso para cambiarlo, no repetirlo y hacer las cosas mejor de una forma más eficiente, es decir, encontrar siempre soluciones, ¿no? Y nuevamente se repite, nunca renunciar, nunca dejarse por vencido en momentos de frustración, porque los van a ver en estos momentos es indispensable que me contacten, que contacten a su mentor para intercambiar ideas y uno va a cambiar de perspectiva. A veces uno se ve muy frustrado por una situación y conversando, compartiendo con una persona tiene la capacidad de verlo desde otro ángulo para encontrar una solución rápida o para ver que realmente quizá la situación no era tan grave como uno lo sintió en un inicio, ¿no? Para todo esto es importante tener una estrategia, seguir ciertas pautas, tener como un libro de instrucciones, porque cuando uno empieza por primera vez algo, quiere hacer algo, uno se encuentra aturdido ante toda esta información nueva que tiene o ante un camino que nunca ha recorrido y no sabe cómo empezar, por dónde empezar, qué hacer. Entonces, acá tenemos una hoja, un formulario que nos ayuda un poquito a centrarnos y encontrar un sistema de trabajo, un orden en las cosas que hacemos para proyectarnos y alcanzar más rápido nuestras metas. Entonces, lo primero es qué se hizo, ¿no? Cómo fue la semana, se alcanzaron o no se alcanzaron las metas principales, por qué se alcanzaron, por qué no se alcanzaron, qué salió bien, qué fue efectivo, qué no fue efectivo, qué inconvenientes, qué retos, qué obstáculos hemos encontrado en el camino para poder tener soluciones más rápidas a la mano, ¿no? Entonces, una vez que uno ha, digamos, evaluado la semana de trabajo que ha tenido, puede compartir todo lo que ha hecho y lo que salió bien y lo que no salió tan bien con el mentor para ir puliendo y mejorando la estrategia de trabajo que se tiene. Y como decíamos, hay partes, temas que son más importantes que otros trabajos o partes del trabajo que son más importantes que otros. Decíamos, hacer una presentación es importante, pero no es tan importante porque podemos llevar a nuestros invitados a que vean presentaciones del mentor, del upliner o de cualquier otra persona de la organización, del doTERRA mismo que organiza muchas capacitaciones hoy en día. Entonces, más importante que eso es aprender a invitar y saber la importancia que tiene el contactar siempre a nuevas personas y ofrecerles soluciones. si yo voy a hacer presentaciones porque en algún momento se va a dar y uno quiere también poder hacer presentaciones, no tiene sentido que yo dedique toda una semana a hacer una presentación y que me salga una presentación fabulosa y que toda esa semana yo no haya contactado a nadie. Es indispensable contactar a las personas, no hay que olvidarlo. Entonces, para eso también está el mentor. El mentor nos va a ayudar a ver desde afuera cómo hemos invertido nuestro tiempo y si estamos dándole la importancia que debemos de darle a ciertas prioridades. Y como veíamos para los trabajos básicos que tenemos que hacer en este negocio se dividen en cinco partes. En español es la PIA, en pipeline en inglés y es el preparar, invitar, presentar, inscribir y apoyar de los cuales hay que concentrarse en tres que son los más importantes. El invitar para presentar no necesariamente uno mismo. El inventar sí tiene que ser uno mismo pero la presentación puede hacerle un tercero y luego inscribir a la persona para el consumo o para el negocio según su interés. Entonces, al principio vamos a dedicar más tiempo en prepararnos porque obviamente no conocemos el producto, hay muchas cosas que deseamos aprender pero recuerden eso, si uno quiere llegar rápido al éxito, el núcleo, lo más importante es invitar, presentar o llevar para una presentación e inscribir a la persona. Algo que tampoco no hay que dejar de hacer, obviamente, es la última, el apoyo que en realidad es el seguimiento que se le da a la persona para tener éxito, para hacer de la persona un cliente a largo plazo que tenga una buena experiencia con el producto y que aprenda el estilo, un estilo de vida sano y en ese estilo de vida integre los aceites esenciales. Y luego la otra parte es la proyección, cómo nos vemos, cómo nos proyectamos, qué queremos hacer la semana que viene. Si nosotros no tenemos una proyección de las cosas que queremos hacer, se nos van a pasar los días, se nos van a pasar las semanas y no vamos a haber hecho nada. No se trata de poner muchísimas cosas sabiendo que no las vamos a poder cumplir porque entonces uno solamente siente frustración. Se trata de ver de las actividades puntuales que va a hacer, cómo las vamos a dividir en la semana para realmente lograr hacer cada una, dependiendo el tiempo claro que le deseamos dedicar al negocio, ¿no? Entonces, es muy importante organizarse y tener muy claro por dos motivos. Uno, porque al crear esa organización nos va a ser fácil dar los pies porque si no uno se levanta y dice, ay, qué quería hacer hoy y termina embromando y entreteniéndose en muchas cosas que no son quizá tan importantes. Así podemos darle prioridad y empezar por las cosas más importantes para que si no nos alcanza el tiempo en el día, las menos importantes sean las que hayan quedado relegadas. Y al hacer esta proyección, nuestro mentor también nos puede ayudar mucho justamente para establecer estas prioridades y hacer una proyección ya sea de la semana, del mes, en fin, con más sentido para llegar más rápido a las metas, ser más eficiente en el trabajo y no perder tiempo, ¿no? Entonces, acá vemos las metas de la semana, las acciones principales, qué queremos exactamente alcanzar para poder medir qué tan eficiente ha sido nuestro trabajo. Si regresamos a esta diapositiva, acá también podemos ver, podemos ponernos recuadros cuántas clases hemos dado o a cuántas clases hemos llevado a nuestros invitados, cuántos han sido los invitados. Al llenar estos espacios, vamos a tener una visión y vamos a estar más en claro de qué es lo que estamos haciendo y dónde nos falta reforzar, qué parte no está funcionando tan bien, dónde tenemos que concentrarnos más en un futuro. Entonces, es una forma mucho más fácil de ser eficiente y corregirse uno mismo porque lo puede ver. Si uno no lo ve, no es consciente de dónde está fallando o en qué no está siendo tan eficiente como podría. Y eso está acá, por ejemplo, esta página, esta hoja donde podemos llenar toda esta proyección y ver lo que hemos hecho la semana pasada, está en la página 28 de la guía. Recuerden que la guía es muy importante tenerla. Les recomiendo realmente imprimirla porque creo que es más fácil, pero si no, tenerla muy a la mano digitalmente para cuando se dediquen y hagan el negocio puedan revisar y recuerden los consejos que nos están dando. porque no son consejos difíciles. Probablemente muchos digan, bueno, no me está diciendo mucho quizá. Es obvio que tengo que invitar, es obvio que tengo que hacer esto. Son cosas realmente muy sencillas, pero hay que ser conscientes de que con esas cosas tan sencillas es que vamos a lograr crecer y vamos a lograr tener éxito en nuestra profesión. vamos a lograr alcanzar las metas que nos propongamos. Son sencillas, pero si no las hacemos no lo vamos a lograr y es algo que también se aprende con el tiempo. Como esto demanda en los diferentes momentos, como hemos visto, diferentes habilidades, a veces uno descuida algunas cosas porque se concentra en desarrollar otras y ahí uno se da cuenta de la importancia que tienen. Es tan fácil y decir, sí, pero ¿por qué voy a tener que llamar dos? Esto también puede funcionar de otra manera, no tienen que ser siempre dos que tengo que llevar al día. Claro que no tienen que ser dos, los puedo concentrar el fin de semana si hago un evento o en fin, pero es algo esencial. Lo he escuchado también muchas veces en liderazgo, en las capacitaciones de liderazgo, personas que logran ciertos rangos y comienzan a dejar de hacer lo que hicieron en un inicio, que es compartir, que es invitar, presentar e inscribir. Si dejan de hacer eso, en algún momento se estancan y sienten que no están avanzando o al contrario, hasta se están como reduciendo, encogiendo y dicen, ¿qué pasa? ¿qué está pasando acá? ¿no? Es eso, es indispensable hacer lo básico siempre. Claro que en diferente intensidad porque hay otras cosas que uno va a hacer a medida que va creciendo y va asumiendo otras responsabilidades, pero lo básico en que se basa este negocio es justamente en el compartir, invitar, mostrar o presentar e inscribir, ¿no? Recuerden que inscribiendo nos aseguramos por un lado a los clientes a largo plazo, pero por otro lado también les damos un beneficio, el beneficio del cual contamos nosotros mismos, de adquirir la forma más económica los productos de doTERRA, ¿no? Entonces, es muy importante tener eso en consideración. Y nos dan consejos para que las reuniones que tengamos con nuestro mentor realmente sean exitosas y eficientes. Es muy importante fijar reuniones fijas, es decir, reuniones regulares, no tiene sentido que veamos, bueno, nos hablamos la próxima vez que yo tengo una pregunta, porque si lo dejamos así, nunca vamos a reunirnos y va a pasar mucho tiempo. Al fijar un día en la semana, un día cada 15 días, dos veces a la semana, todo va a depender de la intensidad que le quiera dedicar uno al negocio. Si lo quiere dedicar como fuente única de ingresos, entonces lo más probable es que uno se tenga una pequeña reunión, si no es todos los días interdiario, para ir puliendo temas, en cambio, si uno lo quiere empezar con más calma, bastaría quizá una reunión una vez a la semana o cada 15 días, en fin, en cada caso va a ser diferente, pero es muy importante programarlas y tenerlas establecidas. Es importante escoger un medio que acomode a las dos personas, tanto al mentor como al distribuidor que quiere hacer el negocio, puede ser mensajes en WhatsApp, llamadas en WhatsApp, videoconferencias en Zoom, en fin, lo que más acomode y de mejores resultados en cada caso. Es importante, bueno, claro, ser puntual, cualquiera de las recomendaciones a cualquier reunión, pero también es importante, por ejemplo, prepararse con las sugerencias o con las consultas que uno tiene y mandarlas con antelación al mentor, porque a la hora de hablar, de conversar, uno se entretiene en un tema, se va por las ramas en otro y siempre quedarían así puntos que se debieron de tocar en esa conversación y no se llegaron a tocar y uno después se da cuenta y bueno, después ya no hay tiempo y queda siempre algo como pendiente. Entonces, es muy importante haber apuntado todos los temas que se quieren tocar para realmente sacarle provecho al tiempo invertido en estas reuniones y es muy importante algo que no hay que olvidar acudir a las capacitaciones, las capacitaciones del mentor, las capacitaciones de la empresa, capacitaciones en general que nos apoyen en el desarrollo del conocimiento del producto, desarrollo del conocimiento de la profesión y también el desarrollo personal. una parte muy importante en esto, el desarrollo personal es indispensable para seguir creciendo como líder y poder avanzar en esta profesión. Claro, unas personas necesitan más apoyo, menos apoyo en uno u otro tema, pero de todas maneras todos necesitamos seguir desarrollando. y recuerden, el mentor dará la misma energía que el distribuidor a la hora de hacer el negocio, porque si uno por mentor, por más energía que tenga, por más ganas que tenga, por más apoyo que le dé a la persona para que salga adelante, si la persona simplemente muestra mucho desgano, obviamente va a reflejar ese desgano en el mentor o viceversa y se va, digamos, a derrumbar como un castillo todo. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. El entusiasmo que uno ponga lo va a poner también la contraparte, porque si no hay respuesta en ese aspecto, se va a venir abajo. Entonces, depende cuánto yo misma quiera invertir en mi éxito para que los demás inviertan de la misma manera y eso es recíproco. O sea, el mentor, si el mentor no va a invertir tiempo en capacitarse, en compartir, en aprender a compartir de forma eficiente los conocimientos que tiene, no va a haber un feedback del distribuidor y viceversa, por más que se esfuerce un mentor, si el distribuidor no muestra el interés, también queda en nada, ¿no? Entonces, es como en cualquier relación, una relación recíproca. ¿Dónde podemos encontrar herramientas que nos ayuden? Porque para todo esto podemos buscar mucho apoyo. Recuerden que doTERRA sí tiene ahora muchas cosas que ofrecernos y hacernos la vida más fácil. Si entramos a la dirección, como aparece acá, de doTERRA.com slash mx de México slash es guión bajo mx es la página de México en español, es la página más desarrollada y bueno, son todos consejos que no tienen que ver necesariamente con la región, salvo la lista de precios, por decir algo, pero todo lo demás nos sirve a todos, entonces, esta es una muy buena referencia. si entramos a esta página y colocamos el cursor sobre la palabra negocio, la que está en moradito, la última pestaña, nos va a aparecer, se va a abrir este display que ven con los títulos de educación, reconocimiento, herramientas y blog, ¿no? Entonces, acá podemos encontrar mucha, mucha información que nos ayude en el proceso de hacer el negocio que podemos compartir también si tenemos en alguna capacitación o pedir una capacitación sobre alguno de estos temas que le parezca interesante y que deseen mayor conocimiento práctico, digamos, no solamente lo que nos dan en esa página. Y nuevamente tenemos a Natalie Gotthard, que es una de las fundadoras de DoTerra, de mucho éxito, una de las primeras personas que empezó a trabajar con DoTerra y que tiene ahora el rango de doble diamante azul, que es uno de los más altos en este momento y nos da los consejos. Ella, desde este video, nos va a hablar sobre la mentoría y la importancia que tiene la mentoría en el desarrollo del negocio. un punto, todos tenemos creencias limitantes, unos más, otros menos, hay muchas que son muy comunes, otras menos, pero todos tenemos creencias limitantes que debemos cambiar. Y una de las creencias limitantes que ella tenía y que tuvo que cambiar es el pensar que si ella iba a tener un compañero de trabajo, o sea, que iba a compartir el trabajo con alguien, la iba a retrasar mucho y no iba a poder avanzar como ella desearía. Eso es algo que yo también sentí en un principio porque estoy acostumbrada a hacer las cosas sola, pero en este negocio no se puede avanzar sin uno reintegrarse y hacer un trabajo en equipo. Ella dice en los últimos años, en los últimos 12 años, ella ha entendido y ha aprendido que la magia está en la unión por varios motivos. Si uno hace todo el trabajo y quiere salir adelante toda, puede crecer pero hasta cierto nivel. Si no, de ahí, no más, porque claro, el día tiene 24 horas, uno no puede trabajar más 24 horas y si quiere crecer más en este tipo de negocio, necesita hacerlo con otras personas. Después que uno tiene, como hemos visto, fortalezas y debilidades en conjunto, podemos poner todas nuestras fortalezas y obviamente los resultados que se van a alcanzar van a ser mucho más intensos, mucho más grandes de lo que cada uno pudiese lograr independientemente. Entonces, hay que tener eso en cuenta y acá se puede aplicar el dicho que la unión hace la fuerza porque ella dice que ha visto el poder de la sinergia que da el trabajar en conjunto y que realmente es increíble y que no es como uno pensaba al principio que te quita tiempo y que si uno sin distracción puede avanzar más rápido sin estar compartiendo, no, porque eso tiene sus limitantes. Entonces, recuerden esto, esto es un trabajo en grupo y no hay que subestimar el poder del entrenamiento, el entrenamiento para uno mismo y el entrenamiento para la gente con la cual uno está compartiendo, ya sea el negocio o el producto, ¿no? Los entrenamientos son indispensables, las clases, las capacitaciones, por eso es tan importante o darlas o llevar a la gente que uno quiere que ingrese al negocio a que participe en los entrenamientos del mentor. Tampoco hay que subestimar el poder que tiene el mentor, el valor adicional que le puede dar a lo que uno está haciendo y cómo puede uno siguiendo sus consejos y trabajando con un mentor acortar el tiempo. Como decían, muchos no han tenido un mentor y han logrado el éxito. El mentor no solamente es alguien en doterra que pueda compartir su experiencia y todo el conocimiento que ya ha adquirido por los años que lleva en el negocio, mentores también pueden ser autores de libros que nos ayudan a progresar, ¿no? Pero es indispensable siempre buscar apoyo y tener un mentor en las diferentes fases, en los diferentes temas que son importantes para el desarrollo de este negocio. Y el poder está en la combinación de eso justamente, del entrenamiento y de la mentoría. Uniendo estos dos es que tenemos el poder. Y ella dice que la mentoría es parte de un 90% del desarrollo del negocio. Entonces, es indispensable realmente contar con un mentor para poder salir adelante de la forma más eficiente posible. Y es indispensable también entender el rol que uno desempeña. Es decir, en qué fase uno se encuentra del negocio para desempeñar ese rol. ¿Qué le toca a uno? Aprender, enseñar, cómo va a compartir, cómo va a aportar en esa unión del grupo para salir uno mismo y que los demás salgan adelante de la forma más eficiente y más rápida posible. Y todos esos consejos están en la guía de la construcción del negocio, la guía BBG y dice que valen oro. Recuerden que son las personas de mayor éxito en Docterra que han creado esta capacitación, esta guía con todas las experiencias que ellos tienen y los han aportado para que nosotros podamos hacer lo que ellos hicieron en un lapso de tiempo más corto y ser más eficientes. Y como digo, pueden parecer muy sencillos pero son indispensables, hay que aprender a aceptar y como dicen muchos, no tiene sentido volver a inventar la rueda teniendo ya la rueda inventada, lo que ya sabemos que funciona, que les ha funcionado a todos, no tiene sentido querer cambiarlo, ¿no? Claro, siempre acomodándolo a uno, eso sí, pero estos lineamientos básicos son realmente muy importantes y hacen la diferencia. Ella nos dice úsenlo, úsenlo que van a ver la diferencia y sí, estoy convencida de eso, muchas cosas son sencillas pero uno no las hacía y eso ha dificultado obviamente el crecimiento. Y tenemos ahora el resumen, el paso 6 es asóciate con tu mentor. Programa un tiempo con él para crear una estrategia de trabajo y hay que recordar que el único responsable del crecimiento del negocio es uno mismo, que tenemos muchas herramientas al alcance, que tenemos al alcance personas que nos pueden ayudar, mentores que podemos buscar, pero la responsabilidad es de uno. El mentor está ahí para ayudar, va a ser la diferencia, pero la responsabilidad de trabajar con el mentor y de tener éxito, de llegar a las metas que cada uno se ha puesto es solamente de uno mismo. Y como en todo las partes de esta capacitación al final nos piden si hemos hecho los pasos que se nos sugieren y así terminamos. Y me gustaría leerles esta oración que me parece muy valiosa y que resume en parte lo que debiéramos hacer y lo que no debiéramos hacer. Dice lo siguiente, mi éxito depende de mí. Yo determino qué acciones emprendo. Yo busco y obtengo la capacitación necesaria para incrementar mis resultados. Continuamente rompo los límites de mis creencias, desarrollo mi carácter y expando mi influencia al tiempo que alcanzo mis metas. Sugiero que lo tomen pantallazo en algo porque es muy cierto lo que dicen y en muy pocas palabras se ha resumido todo lo que hemos estado hablando en esta capacitación. Me gustó mucho esta frase. Yo creo que anima a hacer lo que nos sugieren. Y bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos entonces el siguiente miércoles. Recuerden que el primer y tercer miércoles de cada mes son las capacitaciones del producto para las personas en general para que traigan a las personas nuevas para que sus afiliados, sus inscritos asistan y aprendan más sobre doTERRA. Y cada segundo y cuarto miércoles de cada mes son las capacitaciones como esta sobre el negocio. Y vamos para el miércoles 28, nuestra segunda capacitación del negocio de este mes para ver la sexta parte. Apúntenselo, recuerden para encontrarnos y no sé si alguien tenga alguna consulta para hacer alguna pregunta que desean que les resuelva. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por haber asistido y buenas noches a todas. Un beso. Que descansen y gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.